Bienvenidos a ArteArquitectos. Te saluda tu arquitecta Artemisa González. Y en esta ocasión, yo sé que tienes tiempo y que estás ahorita en tu casa. Espero que todos se encuentren muy bien en tu familia. Y estoy aquí para darte tres tips para que termines diseñando tu casa en esta cuarentena. Te voy a dar tip número uno. Agarra una hoja y un papel y haz una lista. Como la lista de Santa, vas a poner y vas a hacer una descripción de las áreas que te gustaría que estén en tu casa. Si quieres cochera para dos autos, tres autos, si quieres una alberca o no, una terraza techada o no techada. Ponlo así tal cual, una descripción de lo que quieres que tenga. Número dos, métete a tus redes sociales, métete a Instagram, Pinterest y escoge las fotos que más te gusten. Esto para que sepas qué tipo de diseño quieres. Lo guardas en tu celular y ahí lo dejas en una carpetita. Paso número tres, vas a buscar dentro de tus documentos tu plano catastral. ¿Por qué? Porque ahí vienen las dimensiones de lo que mide tu casa actualmente. Si quieres hacer una remodelación, de esa forma podemos trabajar vía remota sin tener que reunirnos uno a uno y te podemos ayudar de esa forma. Si no es una remodelación y es algo nuevo, bueno, en ese caso nos contactas y con mucho gusto podemos empezar a diseñar. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn y en nuestra página web artearquitectos.com.mx. Un gusto saludarlos y nos vemos en la próxima para darles un cuánto cobra un arquitecto, por qué lo debes contratar y sus honorarios. Gracias. 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 Gracias.